¿Acompañar acá a la Cerámica Neuquén? Bueno, estamos acompañando en la Zonal Traunco de la Confederación Mapuche Neuquén a la Cerámica Neuquén y al Sindicato Ceramista en una relación que viene hace décadas ya de acompañamiento mutuo, de reciprocidad y justamente que han estado acompañándonos ante cada orden de desalojo ante cada procesamiento que han sufrido nuestras autoridades y por esa misma situación estamos aquí acompañando, exigiendo que se cancele la orden de desalojo que se declare la cooperativa bajo control obrero para que la fábrica siga sosteniendo todas estas familias que vienen aguantando durante tantos años por su puesto de trabajo y por una vida digna así que el pueblo mapuche siempre acompañando las gestiones obreras por la unidad de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y los pueblos originarios